Le damos una ofrenda al nombre que es sobre todo un nombre Por el cual estamos en este lugar Por ese sacrificio precioso que Él hizo por nosotros Y que le fue otorgado de parte del Padre Ese nombre por el cual tenemos victoria ¿Cuántos tienen victoria? Aleluya, gloria a Dios Puedes tomar tu lugar Es una bendición el estar juntos nuevamente Y yo quiero darle el tiempo al apóstol Sergio Enríquez Y también le pedimos si puede orar, hermano, por las peticiones Gracias, Dios Buenos días, hermanos amados Ven descender, mis hermanos de alabanza Gloria a Dios No hay modo que me acostumbre a esta cosa Pero bueno, vamos a ver cómo aquí creo que es Gracias, hermano Gloria a Dios Vamos a orar por estas peticiones que han venido al frente Y también por la palabra Para que el Señor nos ayude Nos agarren ministraditos, confesaditos Y si no lo estamos, pues que nos ministre de una vez ¿Verdad? Padre, muchas gracias, Señor Por ser tan bondadoso con nosotros Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad A la cual siempre estoy apelando, Señor Apelo a tu piedad y a tu misericordia Esa misericordia que triunfa sobre todo juicio Esa misericordia que es mejor que la vida, Señor A ella estoy apelando, esa misericordia tuya Para que en esa misericordia, en esa piedad En esa bondad, Señor Tú hagas descender sobre nosotros el rocío fresco De tu discurso, tu palabra, tu lluvia En el nombre de Jesús, un espíritu de revelación, Señor Danos fuerza, vigor, salud, inteligencia, sabiduría, Señor Unción para poder entender tu pensamiento Y de esa manera caminar en el camino que tú has predeterminado para nosotros Padre bendito, en el nombre de Jesús Levantamos estas peticiones que han venido al frente Tú conoces la necesidad Y también conoces lo que estás haciendo en cada una de estas personas Y nosotros te pedimos que las contestes De acuerdo a tu magnífica y extraordinaria voluntad Señor, danos la palabra apostólica Danos el espíritu de revelación Danos la palabra profética, evangelística, pastoral y magistral Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, amén y amén Déle un aplauso ahí bien fuerte a Rey Quiero Continuar un poquitito con algunas cosas que platicamos ayer Realmente a veces a mí me pasa que tengo algunos temas Que no, yo creo que a todos los pastores Que no se pueden desarrollar en una sola plática Y al principio cuando los recibía así trataba de darlos todos Y después nadie entendía nada, ni siquiera yo Entonces ahora mejor vamos partiendo el pastel poco a poco Y lo vamos saboreando Ayer estuvimos hablando y le pusimos Yo le puse al tema muéstrame tu rostro Pero realmente quiero hacer un breve resumen No, no quiero redundar Lo quiero hacer un breve resumen Yo creo con todo mi corazón que viene la época De la transformación completa Eso es lo que yo creo Creo que todos los días nosotros estamos siendo transformados Eso lo creo porque la Biblia lo dice Dice que nosotros estamos siendo transformados De gloria en gloria Ahora algo que debemos de saber Al respecto de la transformación y de la gloria de Dios Es que según la Biblia existen 12 clases de gloria de Dios Está la gloria Cabod, está la gloria incluso Shekinah Que es la más profunda de todas Pero hay 12, ese no es el tema ¿verdad? Pero nosotros estamos siendo transformados de gloria en gloria En algún momento tenemos que ser contactados Y contactarnos con esa gloria Hay otra forma de ser transformado Que aparece en la Biblia En el libro de Romanos en el capítulo 12 Y dice que nosotros podemos ser Deberíamos de renovar nuestra manera de pensar Nuestra mente y de esa manera ser transformados Entonces en la medida que yo estoy renovando mi mente En la medida que yo me estoy arrepintiendo En esa medida yo me voy transformando Debido al cambio que hay en mi manera de pensar Cambio mi manera de actuar Eso es el arrepentimiento es cambiar de manera de pensar Pero no basta con cambiar de manera de pensar Hay que averiguar hacia qué pensamiento Estamos transicionando nosotros Porque digamos Uno de los ejemplos básicos es Usted viene acá a este país Que tiene otro tipo de costumbres De las que teníamos en nuestro pueblo Entonces usted asimila algunas de esas costumbres Eso es cambiar de manera de pensar Allá en Guate no usaba cinturón de seguridad Aquí si lo usa Ya cambió de manera de pensar Lo hicieron cambiar a puro ticket Entonces usted ya cambió de manera de actuar Pero primero cambió de manera de pensar Ahora en este ámbito que estoy hablando Tenemos que cambiar de manera de pensar Pero qué pensamiento vamos a agarrar Tiene que ser el pensamiento de Dios Y ahí tenemos problemas Porque la Biblia dice Mis pensamientos no son tus pensamientos Y no sólo eso Sino que dice Así como están alejados los cielos de la tierra Así están alejados tus pensamientos de mis pensamientos Entonces todos los días Todos los días Yo tengo que dejar un pensamiento mío Por lo menos Si no Por lo menos uno Y agarrar uno de Dios Entonces eso es arrepentimiento Transformo mi manera de pensar Y como consecuencia Transformo mi manera de actuar Si yo Hermano Si yo transformo mi manera de actuar Sin cambiar mi manera de pensar Soy un legalista Si yo cambio de manera de actuar Sin cambiar de manera de pensar Soy un legalista Pero si yo cambio mi manera de pensar Tengo que cambiar mi manera de actuar Eso Bueno No me quiero detener demasiado en eso Pero así es Olvídese Eso así es Digamos Nosotros legalísticamente Le podríamos decir a alguien Usted no se puede vestir de tal manera Entonces esa persona Viene a la iglesia Y no se viste de esa manera Y está cambiando su manera de actuar Pero adentro Ella dice solo Mire Son como aquí Yo no sé Yo no sé si aquí alguna De las hermanas Hizo eso alguna vez Pero como yo Alguna vez también fui joven Y en ese tiempo Pues yo todavía no conocía a mi esposa Y no conocía a Cristo Así que nos íbamos a patojear ¿Sabe lo que quiere decir patojear? Los chilenos dirían Apololear A ver chicas Y a ver Qué conseguíamos Habían unos que tenían suerte Y habíamos otros Que también Entonces nos íbamos a los Nos íbamos a los Mejor no le cuento Mejor sigamos acá Le cuento Solo para ponerle un ejemplo Nos íbamos al liceo francés Nos íbamos a Nos íbamos a Belén Al Inca Que eran institutos De señoritas Y ahí Sin conocer a nadie En la esquina Viendo que salía El muchacherillo Y a tirar piropos Éramos sanos Nosotros éramos sanos Lo más que hacíamos Era tirar piropos Pero habían reglamentos Para esas muchachas Que les ponían en el colegio Y uno de los reglamentos Que casi todos los colegios Tenían Es que no podían utilizar La falda Arriba de la rodilla La tenían que utilizar Como por acá Pero cuando nosotros La mirábamos Iba la falda Como por acá ¿Qué había sucedido? Cuando ellas Entraban al colegio A la escuela Cambiaban su manera De actuar Hasta aquí Pero como no cambiaban De manera de pensar Y se piensa Con el corazón Cuando ya iban a salir Entonces como no cambiaban De manera de pensar Cuando ya salían Tenían otra manera De actuar Así hay muchos evangélicos Que cambian su manera De actuar Sin haber cambiado Su manera de pensar Entonces llegan a la iglesia En la iglesia son santos Pero como no cambiaron Su manera De pensar Cuando llegan a su casa Sacan las uñas Y entonces Esa incongruencia Causa Serios conflictos En la En los niños En los jóvenes En los que a uno Lo están viendo Porque como bien decía Hermano Néstor Cuando presentaba Giovanni Uno no solamente Oye Sino que ve La conducta De las personas Entonces Una de las formas De ser transformado Es Cambiar nuestra manera De pensar ¿Cómo voy a cambiar Mi manera de pensar? Hermano Renovando mi mente Renovando mi mente Renovando mi mente Usted no va a renovar Su mente Perdone No es que yo sea legalista Usted no va a renovar Su mente en el cine O sea que usted Prohíbe el cine No yo no prohíbo el cine Yo lo único que le digo Es que ese no es el lugar En donde va a renovar Su mente Usted va a renovar Su mente En la presencia Del Señor Ahí es donde Va a renovar Su mente Y entonces Cuando usted Renueva su mente Hay cosas que usted Dice Pero que esto Esto no tiene Ni gracia Usted mira La televisión Y dice No tiene sustancia Lo que estoy viendo No tiene sustancia ¿De qué me sirve Ver eso? ¿De qué me sirve Ver lo otro? Y este Ahí va a buscar Una buena película Y no encuentra nada Pero porque Cambió algo Dentro de usted Su manera de pensar Entonces La manera de pensar Las glorias Lo transforman a uno La manera de pensar Lo transforma a uno Entonces Esa transformación La final Que yo le llamo así Hermano La transformación final Yo creo que es A llegar a ser Águilas Eso para mí Es glorioso No es que Hermano El águila El águila es un animal Tan emblemático Simbólico Tan bonito Todo Todo lo que dice Se dice Del águila ¿Verdad? Incluso El ave símbolo De muchos países Dentro de ellos Este país ¿Verdad? Y el águila Por aquí El águila Por allá De México También Es su ave Símbolo Ahí sobre Me parece Que es sobre Un cactus ¿Verdad? Que está Porque le habían Dicho A los indígenas Mexicas Les habían Dicho Que cuando Llegaran A un lugar En donde Un águila Se estuviera Devorando Una serpiente Subían unos pales En el lugar En donde tenían Que fundar Su reino Y lo encontraron En lo que ahora Es el Distrito Federal Así dice la leyenda Bueno la cosa Es que el águila Es extraordinaria Pero en el sentido Simbólico Es más Extraordinaria Espiritual No sé cuántos De ustedes Les gustaría Ser águilas Pero el águila Es cardíaca Es de las aves Más extraordinarias Y hacia donde Nosotros vamos Es a ser Convertidos En águilas Miren Incluso El arrebatamiento Mucha gente No lo comprende Porque es Un misterio Y es el misterio Del águila Volando Si quieren Si quieren lo leemos En Proverbios Capítulo 30 Prestame tu Biblia Proverbios Capítulo 30 Cuando se habla De hay cuatro cosas Dice Hay tres cosas Que yo No entiendo Gracias Giovanni Hay tres cosas Que yo no entiendo Y una Que me es un misterio Vamos a ver Verso 18 Hay tres cosas Que son Incomprensibles Para mí Y la cuarta No la entiendo Hay algunas versiones Que dicen acá En este Pasaje Hay tres cosas Que son Incomprensibles Para mí Y la cuarta Es un misterio Ahora Esa cuarta Que es un misterio La menciona A continuación Ok No sé si me va a entender Mire pues Mire, mire, mire Yo siempre Me metí en líos Aquí Porque yo ponía Hay tres cosas Aquí no No tenemos Pizarrón ¿Verdad? Parece que no Haga un pizarrón Ahí en su mente Y escriba Con Tinta De esas Que se borra Hay tres cosas Que yo no Que no comprendo O que son Incomprensibles Y la cuarta Es un misterio Entonces A continuación Aquí está Primera cosa Segunda cosa Tercera cosa Y la cuarta Que es un misterio ¿Cuáles son? Primero Si me lee Por favor ¿Cuáles? Voy a escribir Aquí en este Mi pizarrón Entonces yo lo ponía De esa manera Aquí ponía Las tres Abajo la cuarta Que es Misterio Y entonces En orden ponía El vuelo del águila ¿Cómo dice? El rastro Del águila Segundo El camino De la serpiente Sobre la roca Tercero El camino Del barco Y el cuarto Ok Pero hasta que El Señor Me hizo ver Y me dijo Lee bien Es el sentido Que me dijo El Señor Lee bien Mi hijito Hay tres Cosas Que yo No comprendo Y la cuarta Es un misterio El misterio Es el que te voy A decir A continuación El camino Del águila El misterio No era La primera Que le puse Ahí hubiera sido ¿Cuál? La número cuatro Hubiera sido El misterio Ese hubiera sido El misterio Perdón Yo no sé Si nos están A entender Yo hay tres Cosas Que no comprendo Y la cuarta Es un misterio El que es un misterio Es el camino Del águila Las otras tres Son las que Se mencionan A continuación ¿Verdad? Entonces Esas son las incomprensibles ¿Cuál es el El camino del águila? ¿Por qué es un misterio? Porque Apocalipsis capítulo 8 Verso 13 Dice que Vi un águila Volando en medio Del cielo Vi un águila Volando hacia el cenit Con la cola Manchada De sangre Ese es Esa es la iglesia Transformada Que se convirtió En águila Ahora Fíjense pues Fíjense pues Fíjense pues Daniel Capítulo 7 Dice que Un ser Celestial Descendió Del cielo Y cuando Iba descendiendo Sobre la tierra Se puso En esto Como que Fuera un hombre Y cuando Se paró Le arrancaron Las alas De águila Al ser Que venía Del cielo Le arrancaron Las alas De águila Y se convirtió En una bestia Pero Humana Pero Isaías Capítulo 40 Verso 31 Dice que Los que esperan A Jehová Le ponen Alas Entonces Hay un personaje Al que le quitan Alas Y hay otro Personaje Al que le ponen Alas Y eso Concatena Con el Período Tribulacionario Entonces Le quitan Alas A uno Y le ponen Las alas Al otro A quien Se la quitan Al ser Que vino A ser La bestia Y va a ser Estragos Aquí Pero a quien Le pusieron Las alas A la iglesia Pero es en el mismo Momento Entonces la iglesia Cuando le dan Las alas Se tiene que ir Tiene que volar Pero dice La biblia Y miren Me gusta mucho La biblia Las américas Es américas ¿Van? Le dite Isaías 40 31 Ahorita voy Conozco el mensaje Solo estoy Haciendo Una breve Recopilación Aunque esto No lo dije Ayer Pero esta Es la razón Por lo que De lo que Predicamos ayer Lo tenés Aquí Mire esta Biblia Las américas Es bonita Por sus notas No por su Traducción Pero los que Esperan Al Señor Fíjense Eso es lo que Le digo Que me gusta Aquí dice Los que esperan En el Señor Y tiene una llamada O Al Señor Hay una diferencia No se está aquí Conmigo Que es esperar En el Señor Si hasta Esperar En ti Difícil Sé que es Mi mente Dice No pero Bueno Todo lo que Usted ya sabe Que dice el coro Pero esperar Al Señor Ya es esperar El regreso Y aquí Esta Biblia Es América Dice que se puede Traducir de esa Manera Los que Esperan Al Señor ¿Cuántos Están esperando Al Señor? Ah va Miren lo que Les va a pasar A los que Esperan Al Señor Renovarán Sus fuerzas Se remontarán Con alas Como las águilas Pero aquí Tiene otra llamada En la palabra Alas Dice Les brotarán Piñones De alas De águila O sea Lo que Está diciendo Es Los que Están esperando El arrebatamiento Aquellos Que están esperando El arrebatamiento A los que Están esperando Al Señor Va a llegar Un momento En que cuando Se toquen Aquí atrás Vamos a ver Le va a tocar Aquí atrás Ya no le va a tocar El homóplato El homóplato Eso es lo que Está ahí ¿Va a vos? Sino que Sino que Lo que le va a tocar Son Piñones De alas De águila Que le están Brotando Aleluya Claro que Eso es Espiritual Mire Le voy a contar Una cosa Si ya le conté Que íbamos A molestar A las patojas Del inca Yo tenía 15 años Hermano Aunque 15 años Tenía Martina También Va Bueno Pero Mejor Déjalo ahí Déjalo ahí Déjalo ahí Padre De santo Fíjese que Cuando Cuando el señor Me llamó Al apostolado Aunque usted No lo crea Cuando el señor Me llamó Al apostolado Yo empecé A sentir Algo bien Raro En mi espalda Aquí Pero lo empecé A sentir Y dice Pero ¿Qué es? Y yo hacía Hasta que Un día dije Son alas Son alas Y lo creo ¿Por qué me brotaron Alas? Porque las alas Cubren Entonces fui a Investigar Que en la Biblia Aparecen 5 clases De alas De aves Hay un montón De aves Todas las aves Tienen alas Pero en la Biblia Solo aparecen 5 Y una De las alas De águila Y representa Al ministerio Apostólico Están las alas De halcón Esas representan Al ministerio Magistral Están las alas De gallina Bueno pero Esa es otra Cuántas veces Quise cubrir Pero ese es Otro tema Están las alas De paloma Que representan Al evangelista Porque la palomita Era la que mataban Y le agarraban Sus alas Así Sin desprenderlas Estaba muy claro Y la ponían En el altar Del holocausto Para que pudieran Tener una expiación Por los más pobres Bueno A todos Va a decir La cosa es que A mí me salieron De águila Pero me tienen Que crecer Yo me voy a ir Yo me voy Hermano Yo no sé Si usted Quiere irse Pero yo Dios Le digo Que yo Si me voy A ir Me dijo Me dijo Mi cuate Hermano Que yo quiero Mucho Lo estimo Mucho Lo respeto Mucho Pero Diferimos De doctrina Porque lo agarró Otra corriente A él Lo agarró La corriente Del reino Y me dijo Mira Sergio Para que me voy A ir En arrebatamiento Eso sería Como que En la pelea Del siglo Me dice No apareciera Uno de los contendientes Como así Le dije Pues si Porque ahí va a estar El anticristo Y yo me quiero Enfrentar Con el anticristo Me dijo Ah bueno Le dije Pues ahí No me lo saludas Le dije Ahora Pero yo no quiero Ni siquiera Saber Quien es Aunque ya Tengo sospechas De quien es Pero yo no quiero Saber Nada de eso Yo no quiero Estar ahí En ese momento Yo quiero Irme Pero No me quiero Ir como un Escapista Aunque dicen Así Yo me quiero Ir Aunque la biblia También dice Rogar para escapar De las cosas Que vendrán Pero no me quiero Ir Porque Como dicen Los mexicanos No le saques No me quiero Ir de esa manera Ok No me quiero Ir de esa manera Sino que Lo que pasa Es que yo Al ser un ministro Juntamente Con todos los ministros Del orden primario Tenemos que Preparar a la novia Y hermano Le tenemos Que poner Alas O sea Todos los que Quieran Alas Vengan para acá No, no, no No van a venir Y entonces Muy bien Pónganse aquí Ahí del lado Muy bien Pónganme así El homóplato ¿Cómo la siente? Un poco dolorosa Hermano Pero Ya se va a pasar El dolor Y aquí El otro lado Vaya Váyase Y venga Y venga el otro Y venga el otro Estoy hablando En sentido simbólico Me entendería Más este mensaje Si 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 oyó El de ayer Ahora Si no lo oyó Porque se durmió O porque no vino Consiga el material Muchos hermanos Los vi apuntando Y otros hermanos Imagino que lo grabaron Así que Consígalo Pero volvamos al punto Entonces Hoy Es Le decía yo Ayer Es el examen Para pasar De paloma A águila Ahí están sus alitas Pero primero Le tenemos que hacer El examen ¿Cómo está Su condición Para ver Si le damos Las alas de águila Y usted empieza A empezar a volar Siendo un aguilucho Y entonces Aquí es donde Empieza el mensaje Porque ya expliqué La introducción ¿Por qué? Y todo eso Ahora Bueno Entonces Cantar en los cantares Bueno Antes de decirle Cantar en los cantares Déjenme explicarle Otra cosa Que dije ayer Hay tres animalitos Que se refugian En la roca Uno es terrestre Otro Vuela A la mitad Del cielo A medio cielo Y otro Vuela En grandes alturas Pero su Su refugio De los tres Es una roca El conejo Según proverbios Se refugia En la roca La paloma Se refugia En la roca El águila Se refugia En la roca Pero la roca En la que se refugia El conejo Está en la tierra La otra Está a mitad Del cielo Y la otra Está hasta arriba Entonces Como usted Va a ser águila Tiene que dejar De ser conejo Algunos de ustedes Cuando llegaron A este país Eran Conejos Ilegales Pero un día Los volvieron Palomas Residentes Y les dieron Su Green card Que no es green Sino que es pink Creo ¿Verdad? Ahora es blanca Me dieron Ahora ya eran Palomas Miraban a los conejos Entonces un día El pastor le dice Hermano Todo el que sea Residente Que ya tiene Más de tres años O cuatro No sé cómo es la ley Vuelva a ser ciudadano Porque eso se va a poner Cardiaco Y entre paréntesis Vuelva a ser ciudadano Porque si usted puede Volverse ciudadano Y no lo hace Es una irresponsabilidad Que la va a pagar Después Si usted es residente Y ya tiene el tiempo Ahorre sus Ochocientos pesos ¿Cuánto es? Ochocientos Y meta su solicitud Para ser Águila Pero resulta Que a usted Le hacen un examen Para pasar De residente A ciudadano A usted le hacen Un examen Que De pasar De paloma Para águila ¿Quién es El senador Representante De donde usted Vive? Eh El general Ubico Hermano ¿Cuántas Colonias Hubo Este país Cuando se inició Este Repeat Please Trece Así me Así me enseñaron A mí En mi clase De historia En Guate Es que Hay en Guate Si nos dan Historia De todo el mundo En otros lugares Solo la historia De donde uno vive Hay en Guate Hermano Yo tengo que aprender Los ríos De todo el mundo Los volcanes De todo el mundo Hermano Cuando me terminé De aprender Las capitales De todo el mundo Una revolución En África Y surgieron Como mil países Más Ya no me sirvió La información Que tenía Pero volvamos Al punto este Entonces le hacen Su examen ¿Verdad que le hacen Examen? Yo no sé Qué pregunta Le hicieron a usted Cuando se hizo ciudadano Pero le preguntaron Cinco preguntas Ah cinco Pero va a sudar Uno hermano Cinco de cien Usted va a remachar Las cien preguntas Y esta Qué quiere decir Y esto Y ¿Qué les preguntaron? ¿Quién trenos? ¿Qué te preguntaron? ¿Quién fue El primer presidente De Estados Unidos? George Bush Contestaste vos No, no pasó el test Ahora miren pues Hoy yo le traigo El examen Pero no ese Otro más importante Para pasar de paloma Águila Entonces lo que dice es Y al fin llegué Al tema Donde lo dejé ayer ¿Verdad? Y no me han dicho Cómo voy de tiempo Los hermanos Que están grabando Deben de saber Cuánto tiempo Tengo hablando Hablando Una hora Ya se me va a apagar El timer Una hora Y lo dejo Entonces Dice Dos catorce Examen Muéstrame tu rostro ¿Quieres ser águila? Muéstrame tu rostro Muéstrame tu rostro Muéstrame tu rostro ¿Por qué? Ayer ya explicamos Que cuando En el rostro Se mira el corazón ¿Usted sabía Que en el rostro Se mira todo 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 Físicamente Se mira todo Hay un examen Que se llama Examen Fundoscópico Que quiere decir Examen De fondo De ojo Le dilatan La pupila Y le empiezan A ver Y entonces Y el El doctor El especialista Le empieza a decir Uy Hay una mácula A la suya Le dice uno No, no, no Es una mancha No, mácula Usted En el fondo de ojo Le miran Hasta si usted Tiene pie de atleta No, tanto no Pero si se miran Muchas cosas ¿Verdad tú? Mire Él es doctor Así que Échame una manita Y pueda convencerlos Uno puede ver Si hay La diabetes Por ejemplo Hay Fases de diabetes En el fondo de ojo Para ver La retinopatía Diabética Hay una forma De ver también La hipertensión Presión arterial alta Cambios En el fondo de ojo Que tan grave Ha sido El control De la presión arterial Y también Se puede ver Si hay Un tumor cerebral Hay cambios Porque cambia El fondo de ojo Con papiledema Que es Inflamación De donde sale El nervio óptico ¿Me vio? Esto es lo que yo decía Pero es en la cara En la cara Hasta en los ojos Muéstrame tu rostro Quiero ver tu ojo Porque si tu ojo Es bueno Todo tu cuerpo Está en luz Pero si tu ojo Es malo Todo tu cuerpo Está en tinieblas Eso Perdónenme Eso no lo digo yo Eso lo dijo el Señor Entonces Entonces En el rostro Se mira el corazón Los pulmones Todos se miran Ahora en lo espiritual Viene Dios Y dice A ver Muéstrame tu rostro ¿Por qué está ¿Por qué está triste El rostro tuyo? Se le mira la tristeza Hermano En el rostro A la gente A ver ¿Por qué está triste? No hermano Es que yo así nací No, no es que así nací Digan ¿Por qué está triste? Hay gente hermano Que tiene Que tiene muchos problemas Y se le notan En su cara Se le atribuye A Abraham Lincoln Una frase Que dijo Nadie Tiene la culpa De la cara Con la que nace Pero No tiene la culpa De la cara Que tiene Después de los 40 Se le atribuye A él Esa frase Muéstrame tu rostro Dios quiere Que le digas Aquí está mi rostro Mírame Entonces ayer Ya hablamos De un montón De cosas Y como ya llevo Una hora Voy rápido Para ir Finalizando Pero Le quiero leer Un par de versículos Importantísimos Deuteronomio Capítulo 28 Verso 50 Una nación De rostro Fiero Que no tendrá Respeto al anciano Ni tendrá compasión Del niño Muéstrame tu rostro Nación Santa Porque nosotros Somos nación Santa Real sacerdocio Linaje escogido Según la Biblia Somos eso Pero ahí dice Que va a haber Una nación Que va a tener Un rostro fiero Que se llama A sí mismo Nación Santa Pero hay que ver Si su rostro Hace las cosas Que tiene que hacer Adecuadamente Con el anciano Y con el niño Aquí tenemos Que parar Un ratito Hermano Nuestra nación Santa Que hace Con los ancianos Nuestra iglesia Iglesia del Señor Jesucristo Que hace Con los ancianos Porque ahí Se va a reflejar El corazón Si el rostro Es fiero En contra Del anciano Tendremos nosotros Piedad Respeto Bueno Mire Ustedes viven En un país En donde Sí respetan A los ancianos Más que el país De donde yo vengo Digamos uno Llega A Hometown Buffet Y le pregunta La vez pasada Si no me gustó Hermano Porque íbamos Como cuatro Un pastor Jovencito Su esposa Su hijo Y yo Y después Iban a llegar Otros Y la señora Antes de pasar La tarjeta Se me quedó Viendo Y dijo Is there some senior Y se me acaba viendo No Le dije yo Caras vemos Y corazones No sabemos No me haga descuento Por favor Le dije yo Hoy que venía También para acá Hermano En el puesto De seguridad La señorita Me dijo ¿Cuántos años tiene? No me acuerdo Le dije yo Pero como dice El pasaporte No Todavía no Me dijo ¿Por qué me preguntó? Porque hay una línea En donde uno puede Dejar de pasar En la máquina Dependiendo de la edad Pero dije yo Dije Esta si me vio Maltrecho Pero lo que vamos Es que cuidan A la gente así Digamos 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 Que aquí Hasta ahora Que tienen Bueno Y han tenido Algunos presidentes Jóvenes Kennedy Clinton También Este que está También joven Pero Pero hermano Casi todos los presidentes De aquí 60 años Para arriba O sea Lo que le estoy Tratando de decir Es aprecian La sabiduría Que dan las canas Pero ¿Sabe cuál es El movimiento En la iglesia Ahora? En la nación santa ¿Sabe cuál es? No Este es el tiempo De los jóvenes ¿Quién dice? Si el avivamiento Es Entonces La iglesia Se alegrará En la danza Los jóvenes Y ancianos Juntamente Así que Nada de iglesia De viejos Ni iglesia De jóvenes Iglesia Es iglesia Y acabado El cuento Es que hay Iglesias De jóvenes ¿Quién dice? Una iglesia De jóvenes Se van a ir Estrellar Porque ellos Tienen una gloria Poderosa Que es su fuerza Su vigor Su alegría Su música Sus danzas Pero ustedes Los viejos Tienen otra fuerza Un vigor Extraordinario Que dice la Biblia Que es su sabiduría Su sabiduría Y la sabiduría Fuerza de quién es? O sea ¿Qué gloria pidió Salomón? La de los viejos Y se la dieron Sí o no Entonces ahora Pongámosla al revés Y si un viejo Que ya tiene su gloria Propia Que es la sabiduría Pide la fuerza Y gloria De la juventud Se la darán o no Agárrenla Y tengo otras Otros versículos Que refrendan Lo que les estoy diciendo Pero ese no es el tema Pero la iglesia Es una sola No es iglesia De jóvenes Ni es iglesia De viejos No es una iglesia Que menosprecia La juventud Nadie Tenga en poco Tu juventud Pero juventud Tampoco tengas en poco La senectud Una nación De rostro fiero Que no tendrá Respeto al anciano Hermano Los ancianos Han vivido Cosas que uno Ni se imagina Yo a veces Miro Como me toca Viajar bastante Miro como Como le dan Espacio a los Veteranos acá A los Veteranos de guerra Y ahí Entran con sus Chalequitos Y dice aquí Veterano De la Guerra De secesión No Tanto así No De Corea O de la guerra Segunda guerra mundial O que se yo Y ahí entra O Vietnam Bien contentos Sobre todo Los saludan Bendiciones No le dicen bendiciones Pero Es mi saludo Bendiciones Blessings Los que nos han Antecedido a nosotros Esos son los Veteranos Los que nos Han antecedido A nosotros Son los Campeones Que marcaron El paso En medio Del tiempo A mi no se me Olvida Un testimonio Que contó El hermano Raúl De tu abuelito Creo que fue El que El era diabético Me dice ¿Por qué no me Contás Te recordás De que se metió El clavo Y todas las cosas Mi abuelo Pastor de una iglesia Hasta la edad De 74 75 años Terminó Su ministerio Porque padecía De diabetes Y el diabético Se vuelve insensible En la circulación Especialmente En los pies Se introdujo Un clavo Una puntilla En su zapato Y él no se dio cuenta Adquirió Una gangrena Le tuvieron Que cortar La pierna Y mi papá En aquel tiempo Era el presidente De la obra Y a nivel Nacional Y le dijeron Él Los que dirigían La obra Te tienes que retirar Y Derramando lágrimas Él decía Yo puedo Todavía Aprender A caminar Con mi prótesis Pero le dijeron No viejo No puedes No puedes Seguir así Y La conversación Se fue Poniendo un poquito fuerte Pero él Derramando lágrimas Dijo Si Satanás No se retira Yo tampoco Me retiro Yo no creo En el retiro O sea Hermano Disculpe Bueno Yo Yo no podría decir Que 74 años Ya sea un viejito Y no lo digo Porque ya vaya Acercándome A alguna edad De X Sino que ya Uno mira La perspectiva De otro De otro Así dice Ah Todavía tiene vigor Pero un viejito Que se le ponga El brinco A todos Yo sigo Trabajando Cuando hay un montón De gente De 50 años Que se quiere jubilar Ya no quiero trabajar Ya no Ya no Y un viejito No Yo voy a predicar Me voy a A morir En el púlpito Hay gente Hermano Que me A mi me han Antecedido Allá en Guatemala Ancianos No creen Igual que yo Algunos Ni siquiera Creen En el hablar En lenguas Mucho menos En apostolado Y a veces Me los encuentro En aquellas Grandes reuniones Que a veces Se hacen De pastores Hermano Ancianos Ya que aquellos Que Que Ancianos Y a mi Me infunde Un respeto Cuando los veo Y yo sé Que tal vez No les caigo bien Porque como yo soy Incluso para predicar No soy ortodoxo Me río Con la gente Y todo Y ellos Ellos no Ellos aprendieron Que así Pero se merecen Todo mi respeto Los paso saludando Dios le bendiga Hermano Pero algunos De ellos Yo Estoy recogiendo La cosecha De cosas Que no sembré De cosas buenas Que no sembré Las sembraron ellos Entonces Como es tu rostro Con los ancianos A ver jóvenes Como es tu Está bien Eres alegre aquí Como es tu rostro Con tus padres Y con tus abuelos Porque una De las señales Del último tiempo Que la Biblia dice Debes de saber Timoteo Que en los últimos días Vendrán hombres peligrosos Y empieza a mencionar Dieciocho cosas Dice en cierta Aborrecedores O irrespetuosos De los padres ¿Qué clase de rostro Tienes con tu Con tus progenitores Con la gente mayor A nosotros nos enseñaron Desde muchachitos Hermano Íbamos en el bus Entraba una persona Que era mayor Que nosotros Nos parábamos Inmediatamente Para que se sentara Hoy ha cambiado Mucho eso Muchísimo Yo creo que en la iglesia Aparte de los ancianos Espirituales Los presbíteros Los presbúteros Los ancianos Cronológicos Deberíamos de aprender A tratarlos Como se merecen Pero también A los ancianos espirituales Yo tengo que finalizar Porque me están Haciendo señas Ya No es cierto No es cierto Y aquel Iba sacando El hacha No es cierto No es cierto Ay Dios mío Ni tendrá compasión Del niño Ahora Apliquémoslo Ya lo apliqué En lo literal Apliquémoslo En lo espiritual Hermano Por amor A los niños Espirituales Deberíamos De De comportarnos Hombre Ya los que tenemos Bastantes años De estar en el evangelio Ahí viene gente A veces que Llegó con una gran necesidad Acaban de aceptar Hace una semana Y cuando llegan Al culto Hermano Solo a darse cuenta Del gran clavo Que hay entre el pastor Y los ancianos Y algunos Que llegan a más Hasta se arremangan Y él dice Dios mío Pero si Mejor me regreso Yo creo que Incluso los Los problemas Que se dan De esa naturaleza Se deben de arreglar En su lugar Pero no hacer El escándalo Que se hace Hay divisiones En las iglesias Hermano Jala Que yo mejor Ni le cuento Pero son temibles Que se te cambie El rostro No hay modo Que termine Este mensaje Y no quiero Tampoco Creo realmente Que Cuando digo No quiero Es que Si menciono Una cosa Y no la explico Como el señor Me la está poniendo Creo que Dejo una laguna Muy grande Y entonces Mejor dejémoslo Hasta acá Yo lo único Que le digo es Y después Vamos a continuar Porque todavía Tenemos otros dos Cultos En el otro De la tarde Pues va a ser Un poco distinto Y no me toca A mí Necesariamente Y vamos a ver Cómo le hacemos Pero de que salimos Bien logrados Por el Espíritu Santo Vamos a salir bien Logrados Por el Espíritu Santo Usted mire Dios mío ¿Cómo puedo hacer Para modificar Mi Rostro ¿Qué le hago? ¿Con qué cirujano Plástico voy? Sí No hay otro No hay otro Yo no sé Hay gente que quiere Mejorar su rostro Humanamente Y se lo pone peor No de veras Yo no sé Si ustedes oyeron Pero Pero Hay la noticia De una De una modelo Coreana Que se metió A veinte Se sometió A veinte operaciones Para Porque ahora Ese es otro vicio El vicio De Operarse su cuerpo Eso se convierte En un vicio Yo no digo Que no sea Una liposucción Y todas las cosas Que se hacen Más No estoy en contra De eso Cuando se convierte En vicio Hermano Esa mujer Llevaba veinte operaciones En su rostro Y entonces Regresó a su casa Y entonces Sus padres Se dieron cuenta Que tenía una enfermedad De ella Y que esa La enfermedad De quererse someter Constantemente Operaciones No la podían Ni sobrellevar Económicamente Y la tenían que parar Entonces La pararon La frenaron Usted sabe que hizo La muy chula Se empezó a inyectar Aceite de cocina En el rostro Y silicón Y aparecen Las fotos En la noticia Hermano De antes Y después El rostro Totalmente Desfigurado Y desproporcional Digamos Pónganle que ella Tal vez De una estatura Así Y el rostro De este tamaño Tuvieron que hacer Una colecta Por vía televisión Para que le hicieran Otra operación Para quitarle Todo el daño Pero no se pudo Pero por lo menos Más o menos Le quitaron algo Pero a lo que yo voy Es que La gente Se quiere modificar Su rostro En lo natural Con el bisturí humano Pero en lo espiritual Tú no vas a poder Modificar Tengo que hacer Como que fueran Cien sentadillas Cien sonrisas Si no puedes Perdóname Pero no se puede Tiene que modificarse El corazón Y cuando el corazón Está alegre Se le deja ver En el rostro A la gente La alegría Entonces Entonces Miren pues Hasta aquí El examen Muéstrame tu rostro Falta El examen Hazme La voz tuya Pero ese se lo voy a dejar Para el otro retiro Pero La otra Sería El remedio ¿Cómo modificamos Tu rostro? Dile al hermano Que está a la par No te lo puedes perder ¿Cómo te modificamos Tu rostro? Por el espíritu Eso será después Junto con Santa Cena Y toda la cosa Así bien Bien bonito Así que déjeme Hacer una oración Déjeme bendecirlo Mi propósito es Trasladarle Este examen Para que usted Recapacite ¿Cómo está su corazón? ¿Realmente es usted Un cristiano A nivel tierra Atrio? ¿A nivel lugar santo? ¿O a nivel lugar santísimo? ¿Qué es lo que quiere De su vida? ¿Por qué aceptó El Señor Jesucristo? ¿Cuál era su perspectiva Al aceptarlo? Al aceptarlo En el nombre de Jesús Mientras mi hermano Me ayuda Ministrando Con unas notas Musicales Yo voy a orar Por usted Padre Padre Santo Padre nuestro Padre bendito Que estás en el cielo Y en todo lugar Muchas gracias Por tu palabra Yo sé Que tu palabra Es un bisturí divino Señor Una espada Que penetra Hasta la frontera Del alma Y del espíritu Para hacer la obra Para lo cual fue enviada Desde tu santo corazón Y hoy Señor Yo te vengo a suplicar En cada uno De mis hermanos Que están acá Que ellos sean Alimentados Por tu palabra Y por tu espíritu Que ellos puedan pasar A una dimensión Distinta Señor Que venga El deseo El anhelo La convicción De que no se pueden Quedar como están Aunque estén bien Que tienen que mejorar Hasta llegar A la perfección Sabemos que es Un mandato tuyo Sed perfectos Como vuestro Padre Es perfecto Y hacia eso Queremos llegar Queremos llegar A la perfección Todos juntos Señor Hasta que tengamos La estatura Del varón perfecto En la medida De la plenitud De Cristo Yo te pido hoy Señor Por cada uno De mis hermanos Te pido por mi mismo Te pido por mi familia Mi cónyuge Mis hijos Mis nietos Y te pido Por la iglesia Que pastoreo Los pastores Que cubro Te pido Sobre todo Señor En este momento Por aquellos que están Acá al alcance De mi voz En este lugar Te pido que tú Hagas una obra Señor Extraordinaria Que tú Conmuevas Sus entrañas Señor Que tú Implantes La necesidad De hermos De hermos Sobra en cada uno En cada uno Mis hermanos Y en mi mismo Señor En tus ministros Deja que alcancemos Deja que alcancemos Aquella estatura Y alcancemos Aquello para lo cual Fuimos alcanzados Por tu santo Espíritu Señor Hoy nos ponemos Delante de ti Sabemos que somos Deudores Delante de ti Y que aunque Hayamos avanzado En muchas cosas Hay muchas cosas De las cuales Todavía Tenemos Esa materia Pendiente En el nombre Jesús Ayúdanos Señor A poder avanzar Ayúdanos A podernos Desembarazar De las cosas Que no te agradan Ten piedad De nosotros Conforme a la multitud De tu misericordia Lávanos Con tu palabra Purifícanos Con tu hisopo En el nombre Jesús Danos Un nuevo Corazón Que te Alabe De noche Y de día Un espíritu Recto Crea Dentro de nosotros Señor Agrádate De nosotros Agrádate De nosotros Señor Posiciónanos En una nueva Dimensión Para la gloria De tu nombre Señor Danos la plenitud En el nombre De Jesús Danos la plenitud Aleluya Señor Levanta tus manos Iglesia Y recibe La administración Del Señor En este momento Dile Señor Gracias Para esto He venido Señor Porque yo Necesito Que tu cambies Que tu cambies Mi vida Que tu cambies Señor Mi corazón Mi rostro Ya no quiero Ser igual Aleluya 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 Necesito 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 Jamás De ti Renuévame 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 Señor Jesús Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí. Necesitas ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Señor gracias, dile Señor gracias por lo que estás haciendo, gracias Padre, gracias Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias Señor. Puede tomar su lugar un momento. Gloria al Señor. Vamos a dar unos anuncios. Saludos. 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 es de 20 dólares lo vamos a estar poniendo a la venta y vamos a poner el video en el internet